Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra concentración guiada para tener autoconfianza en las entrevistas. Esta concentración guiada está basada en el método del Dr. Grabovoy. El Dr. Grabovoy es un matemático ruso que además tiene un gran desarrollo espiritual y ha combinado estos dos aspectos, el científico ya que es doctorado en matemáticas aplicadas y en física con su evolución espiritual y ha conseguido generar un método de estudios donde nos permite a través de técnicas o tecnologías como él las llama, como esta que te voy a presentar hoy aquí para conseguir los objetivos a través de nuestro propio empoderamiento y de nuestra propia comprensión de nuestras capacidades y desarrollarlas de una manera profunda y así conseguir nuestros objetivos. En este caso nos vamos a concentrar en la secuencia numérica para tener autoconfianza en las entrevistas personales y así presentarnos a las entrevistas de una forma más confiada, más tranquila y conseguir pasar esa entrevista con un resultado más que aceptable. Antes de comenzar tienes que entender que la esencia de los vídeos es simplemente que puedas llevar a cabo tus concentraciones ya que tienes que estar muy enfocado de una manera muy fácil. La concentración va a ser en el número y va simplemente a ser guiada por mí pero lo que tienes que entender es que al enfocarte en esos números estás digamos sacando de ti tu capacidad de tener autoconfianza en este caso. es decir, no es que el número esté haciendo nada sino que tú a través del número estás sacando de ese rincón escondido donde se encuentra la confianza en ti mismo o en ti misma esa autoconfianza para poder hacer la entrevista de la mejor manera. Para hacer esto simplemente yo te facilito el método porque guiado es mucho más fácil y tú simplemente tienes que hacer estos pasitos que yo te voy a dar. Tienes que encontrar un lugar tranquilo donde estar al menos 10 minutos o unos 8 o 10 minutos y ese lugar tranquilo es un lugar donde no te va a molestar nadie es decir, no va a entrar tu marido, tu mujer, tus hijos, tus mascotas tampoco tienes que tener el móvil encendido o al menos si estás mirando esta concentración a través del móvil que lo hagas de forma que lo tengas en modo no molestar para que no te distraiga de la concentración porque lo básico y fundamental aquí es estar enfocado en lo que yo te voy a decir. Otra cosa importante, colocar el dispositivo donde vas a ver este vídeo no más lejos de lo largo de la envergadura de tus brazos es decir, cerca de ti, dentro de tú lo que nosotros llamamos tu campo de gestión. Otra cosa importante es que sigas las indicaciones que te voy a ir dando y repetir esta concentración cada día una o varias veces hasta que sientas esa autoconfianza ese resultado que quieres conseguir hasta que sientas que realmente la entrevista va a salir correctamente porque tú eres capaz de hacerlo y no te falta para nada esa confianza en ti mismo. Puedes hacer seguidas todas las concentraciones que desees lo que es recomendable es que hagas solamente tres máximos seguidas por una simple razón es que tienes que estar muy enfocado y nuestra mente se distrae muy fácilmente y a partir de la tercera concentración del tercer enfoque suele ser mucho más complicado resultar bastante más complicado el estar enfocado, concentrado porque tu mente se cansa y empieza a distraerse por lo tanto mi recomendación es que solo hagas tres seguidas descanses y vuelvas a comenzar otra vez de nuevo bueno si es eso si quieres hacer más dejas un espacio de tiempo cinco o diez minutos una hora lo que tú quieras y vuelves a hacerlo y ya sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mente en positivo para crear desde lo positivo y para eso vamos a utilizar una secuencia que vamos a repetir tres veces la secuencia es la 1-8-8-8-9-4-8 yo la voy a ir diciendo lentamente tres veces para que tú la repitas ya sea en voz alta ya sea en voz baja tres veces conmigo ¿de acuerdo? y la secuencia es la 1-8-8-8-9-4-8 1-8-8-8-9-4-8 1-8-8-8-9-4-8 y ahora vamos a visualizarnos frente al tribunal frente a las personas que nos van a hacer la entrevista nos vamos a visualizar frente a ellos de manera calmada y tranquila vamos a colocar esa imagen dentro de la esfera que tienes en la pantalla es decir te vas a enfocar en la esfera plateada vas a colocar la imagen tuya frente al tribunal frente a las personas que te van a hacer esa entrevista y mientras sientes que todo está yendo correctamente que estás respondiendo a todas las respuestas a las preguntas perdón correctamente estás dando todas las respuestas acertadas simplemente te enfocas en el número que tienes enfrente no necesitas repetirlo ni leerlo simplemente enfocarte en él a la vez que ves ese tribunal frente a ti y te sientes completamente confiado o confiada en que vas a responder adecuadamente y vas a pasar la entrevista y simplemente miras el número si lo lees no pasa nada pero no es necesario haz esto ahora durante unos segundos unos minutos para enfocarte y sentir que la entrevista sale perfecta gracias Gracias. 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 517-489719841. Visualízate frente al tribunal pasando correctamente la entrevista sin problemas, sin nervios, todo perfecto. Visualízalo mientras miras, te enfocas en la secuencia. Gracias. 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 517-489719841. Enfócate un poquito más en esa imagen. Siente que ya has pasado la entrevista y en el número, en la secuencia. Gracias. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Con estas tres frases repetidas, esta frase repetida tres veces, lo que hacemos es traer aquí al plano físico el resultado que hemos conseguido, que ya hemos visualizado, que ya hemos visto en esa concentración. Recuerda que si quieres profundizar más en las enseñanzas del Dr. Gabo Boy tienes a tu disposición en mi página web, cursosgaboboy.com, los diferentes cursos y diferentes libros de este método que te pueden ayudar a entenderlo mejor. Yo soy Carmen Cid y puedes preguntarme cualquier duda sobre el método a través de nuestra web y de nuestros mails. Un saludo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!